Truco para ponernos sombras todos los días. Si tal vez ustedes son personitas muy ocupadas, pero que quieren empezar a ponerse sombritas y a que sus ojos se vean más bonitos, pero o no tienen tiempo o no le entienden a esto de las sombras y la forma de sus ojos, les tengo este truco. Les recomiendo tener por lo menos estas dos sombras, yo las tengo en formato de dúo. Como pueden ver son dos sombras cafecitas, esta es de la línea de Marie Kiat Play y se llaman Cocoa Nuts. Son básicos que todas y todos debemos de tener. Incluso si tú amas las sombras con brillitos y todo, esto siempre nos va a ayudar a definir nuestros ojitos y a difuminar cualquier sombra. A mí me gusta usarlas así solitas y les voy a enseñar cómo lo hago. Primero aplicamos un poquito de base para sombras a toquecitos en todo el ojo y después con una brochita gordita para difuminar, tomamos el tono más clarito. Ahora lo vamos a aplicar en todo el ojo, casi llegando a la línea o más bien el huesito de la ceja, dando movimientos circulares y suavecitos. Vean cómo llevé esta sombra casi hasta arriba e incluso hasta afuera. Tomo un poquito más y lo voy a aplicar en la parte de abajo. Es una sombra perfecta de transición si es que así la queremos usar o así solita porque nos deja un acabado muy lindo. Como es una sombra mate y que se difumina muy fácil, nos da incluso un terminado profesional. Así de hecho ya podríamos dejar el look y simplemente aplicarnos un poco de máscara para pestañas, pero les voy a enseñar cómo usar la sombra más oscura. Vamos a volver a tomar un poquito con la misma brocha que usamos antes y vamos a concentrar este color. Fíjense cómo agarro la brocha súper lejos, no la agarro cerquita sino lejos y vamos a concentrar este color aquí. Sin volver a tomar más producto, igual concentramos un poquito de color aquí y vean cómo ahora tenemos esa profundidad súper bonita en nuestros ojos. Solamente me voy a aplicar un poquito de máscara para pestañas y les enseño el resultado final. Y así es como queda el look terminado, nada más aplicando un poquito de máscara para pestañas. De verdad les recomiendo tener estos básicos, así sea usen solamente la sombra más clarita o incluso la sombra más oscura. Se ven hermosas de verdad, recuerden la importancia también de aplicar su base para sombras y utilizar herramientas adecuadas para poder difuminar así súper bonito.